Yo soy de los que cree, señor ministro, que del disenso se construye el consenso. Y soy de quienes creen que evidentemente un país en paz puede lograr mucho más que un país en guerra. Antes de que usted llegara, hubo ocho intervenciones de diferentes congresistas, todos hablando de la situación de orden público en sus regiones. Y todos señalando con angustia las palabras de sus conciudadanos solicitándole a nuestra fuerza pública acompañar esa crítica situación. Pero también es importante tener la gallardía y la tranquilidad sobre todo de soportar la crítica, la ley de sometimiento. Una ley que claramente prima el narcotráfico, una ley que desampara a la ciudadanía, una ley que está hoy generando gravísima incertidumbre y que requiere permitir el debate. ¿Cómo tampoco creemos que los narcotraficantes en Colombia puedan tener estatus político bajo ninguna circunstancia? Si esas violaciones no nos ponen los pelos de punta, ¿qué nos ponen los pelos de punta? Por una simple razón, porque esos decretos expedidos por el gobierno amarraban manos y pies de nuestra fuerza pública en esos departamentos para que no pudieran actuar. La situación es muy crítica. Estamos, y es una pregunta entonces, ante un nuevo Caguán. Yo estoy absolutamente convencido, señores generales, que esos decretos amarraron las manos de nuestra fuerza pública. Y hoy se debilita la seguridad del país. Porque en ese artículo segundo de dichos decretos, se decía que con contundencia, que se ordenan suspender las operaciones ofensivas, operativas, policiales, en contra de los miembros de tales organizaciones y, por supuesto, de la fuerza pública. Y cuando no existe, obviamente, control, pues los ratones hacen fiesta. Porque puedo hacer en la región lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Como nosotros nos oponemos a cosas, también proponemos. Porque entendemos perfectamente que el país no puede seguir en esa bicicleta estática, de seguir matándonos los unos a los otros. Pero también porque recordamos lo que tal vez muchos jóvenes de este país no recuerdan, cuando tuvimos que enfrentar al cartel de Cali y al cartel de Medellín poniendo la vida de cientos de jueces, de cientos de policías, de cientos de personas que perdieron la vida inocentemente. Esos narcotraficantes no pueden tener un régimen especial. O se está con la mafia o se está contra la mafia. Lo que importa es entender que cuando existe una diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado, el país progresa. La reducción de homicidios es una apuesta del Estado, no de la apuesta del gobierno de turno. Y por eso preocupa también las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en las ciudades de este país. Yo entonces creo, señor ministro, que hay una estrategia incomprensible. Estamos haciendo o están haciendo todo de atrás para adelante. Y eso tiene una conclusión muy compleja que yo le voy a señalar en estos momentos. En primer lugar, a hoy no existe una política definida de seguridad y defensa. La falta de una estrategia evidentemente puso en riesgo el orden público de nuestro país y puso en riesgo la seguridad ciudadana. Y usted puede sentarse a la mesa con el grupo que considere, pero tiene que tener reglas claras y una de ellas lo presentamos como exigencia. Es que la fuerza pública, bajo ninguna circunstancia, sea obligada a bajar sus manos para proteger a la sociedad. Es un mínimo. Y ese mínimo es desatarle las manos a la fuerza pública. Insisto, ministro, como usted y como todo este Senado, la paz no le pertenece a ningún partido político. La seguridad no le pertenece a ningún partido político. No caigamos, por lo menos, por lo menos, en esa dialéctica. No caigamos en esa narrativa. Pongámonos de acuerdo todos, sí. Hagamos un esfuerzo y de ese disenso construyamos consensos. Pero mientras que eso pasa, yo le pido, señor ministro, con el respeto que usted merece, que no pongamos en riesgo a los ciudadanos y que no permitamos que la moral de la fuerza pública decaiga. Gracias, presidente. El ministro de Defensa se le hizo ayer un debate y eso que no había pasado lo que pasó en esta madrugada en el Catatumbo. Todos los días hay muertos. Todos los días hay ataques guerrilleros. Todos los días hay más cocaína. Y es cocaína, es violencia. Cocaína, es destrucción del país. Y el ministro de Defensa, ¿qué pudo decir? El partido Cambio Radical, que ahora es partido de oposición, le doy la noticia muy al oído. Ayer fue aprobado su nueva posición política frente al gobierno de Gustavo Petro. Ya no es partido de independiente, sino partido de oposición. Le hizo ayer el debate de control político al ministro de Defensa. Dos temas resaltan de ese debate. El primero de ellos tiene que ver con el aumento del narcotráfico, por supuesto, donde está establecido que, al parecer, a la fecha, al 29 de marzo, no ha habido una sola hectárea de coca erradicada en Colombia. Tres meses del asunto y no ha habido nada. Lo que se nos dijo para el mes de enero de por qué no había habido erradicación era que estaban en trámites administrativos, estaban contratando a los erradicadores, estaban organizando los grupos móviles, pero al parecer se les demoró un poco más de la cuenta, la contratación y la fecha, y no han erradicado una sola mata de coca. Y lo segundo, que quedó en evidencia, y lo hizo el senador David Luna, es que efectivamente no hay manera de corroborar en qué va el cese, que llaman ellos bilateral. Pues muy bien, escuchemos qué fue lo que dijo David Luna en medio del debate. O sea que llevamos, honorables senadores, más de tres meses sin mecanismos de verificación sobre un cese al fuego donde se le ha ordenado en los artículos a nuestra fuerza pública no actuar sobre esa materia. Eso, por lo menos, es una situación de preocupación que a todos los senadores parece estarle llegando a sus teléfonos, a sus whatsapps, a sus redes sociales, después de haberlos oído hoy en las intervenciones que expresaron. La verificación es fundamental porque es la única manera de saber exactamente qué y cómo está sucediendo en el territorio. Bueno, la verificación. Estamos llenos de cocaína. Con estos últimos datos de que en enero, febrero y marzo no ha habido una hectárea erradicada, tenemos que estar muy por encima de 300.000 hectáreas sembradas de coca. El único negocio campesino próspero es la coca. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Tiene que saber Gustavo Petro también. Sus amigos entraron al Palacio de Justicia con la plata de la cocaína. No se le olvide ese detalle de marzo. A la gente se le olvida, como eso pasó en el año 85 y en el año 85 muchos de los jóvenes de hoy no habían nacido, pero claro que no. No habían nacido. No saben que asaltaron el Palacio de Justicia, que asesinaron a los magistrados, que quemaron viva a mucha gente, que aquello fue el horror, el horror. Y eso se hizo con la plata de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante que había en Colombia, el más cruel. Pablo Escobar unido con los amigos de Gustavo Petro. Pablo Escobar con el M-19. Claro, doctor Fernando, como ha quedado documentado, en el libro El verdadero Pablo Sangre, Traición y Muerte, que fue escrito por la periodista Astrid Legarda y que fue dictado, fue comentado en los testimonios por ese criminal alias Popeye, donde relata claramente cómo se llevó a cabo esa negociación que terminó con la toma del Palacio de Justicia y por supuesto con la aniquilación del sistema de justicia colombiano, todo por eliminar los expedientes de la extradición en Colombia. De manera que ese acercamiento entre Gustavo Petro, el M-19 y el narcotráfico, no es cosa de ayer. Esto viene de muy antiguo. Pablo Escobar y los amigos de Gustavo Petro asociados para asaltar el Palacio de Justicia, para asesinar a los magistrados y a las magistradas, como ahora hay que pues decirlo así, para que se recuerde que también hubo mujeres mártires, una de las cuales dejó un testamento que debería figurar en todos los estrados judiciales del país. La magistrada Fanny González Franco. ¡Qué cosa por Dios! ¡Qué despedida la de esa mujer! ¡Qué despedida! ¡Qué grandeza de alma! Bueno, asesinada ¿por quién? Por Pablo Escobar y por el M-19, por los amigos de Gustavo Petro. Esto no es un invento, esto no es que tal vez, y que yo opino, es que no hay duda ninguna. Gustavo Petro no se atrevería a decir que no fueron sus amigos los que asaltaron el Palacio de Justicia, ni se atrevería a decir que no contaron con la plata de Pablo Escobar para armarse hasta los dientes y para atacar el Palacio.